Todos quieren tener la mejor casa de la cuadra o del vecindario para alegrar la mirada de los visitantes y las exigencias de los vecinos. No quiero que esto le pase a nadie más. La casa de Wendy y Siney está un poco descuidada. Necesitan ayuda. ¿Qué piensas que pasará en el vecindario? Creo que esto lo reconstruirá. Y gracias a las ideas de John y la ayuda de su equipo, transformarán el barrio en lugar único y especial. ¿Listos? Esto es lo que haremos. ¡Oh, genial! ¡Excelente! La renovación fue todo un éxito. Tammy tenía lágrimas en sus ojos. Fue un buen trabajo. Es increíble. Se ve tan bonito. La mejor fachada del vecindario. En HGTV. Sin importar lo diferente de su apariencia. Es algo que no se ve a menudo, ¿verdad? Cada uno de estos propietarios llama con orgullo a estas inolvidables casas. Su hogar extraño hogar. En HGTV. De niño, ¿te gustaba jugar en el jardín? ¿Imaginabas castillos? ¿Estrituras increíbles? Sí. Tus sueños no son algo del pasado, porque Chris está listo para la acción. Vamos a construir un oasis en su jardín. ¡Hola! ¡Hola, Zola! ¡Hola, Lina! ¡Vengan a verlo, muchachos! ¡Esto es increíble! ¡Qué hermoso! ¡Vaya! Renovación de jardines. En HGTV. ¿Te gustan las sorpresas? Este es el programa más, más, más grande que HGTV haya hecho antes. ¿De las grandes? ¡Tomecemos la fiesta! Las que cambian tu vida. ¿Estás lista para ver tu casa? Fue una gran oportunidad. Esto supera por mucho lo que pensé que podrían hacer. En este show, tenemos un camión repleto de ellas. Diseñador Sorpresa. En HGTV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acompáñanos a visitar las arquitecturas más vanguardistas y acogedoras en Nuestro Hogar en la Montaña. En HGTV. Sin importar lo diferente de su apariencia. ¡Wow, amigo! ¡Es como una fiesta para los sentidos! Los materiales utilizados. O lo complicado de sus diseños. Es algo que no se ve a menudo, ¿verdad? Cada uno de estos propietarios llama con orgullo a estas inolvidables casas. Su hogar extraño hogar. En HGTV. ¡Oh, sí! Me alegra que me hayan escuchado. Tenía razón. Entonces...